¿Estás cansado de no tener nunca el PlayStation Plus para jugar online a tus juegos favoritos? Pues quédate en este video, porque como ya sabrás, PlayStation ha anunciado la semana del Dark Friday y hay muchos descuentos en muchos videojuegos y también en el PlayStation Plus Descuentos que aplicando pequeños truquitos, utilizando otras páginas externas, podemos conseguirlo incluso más barato Así que yo creo que esto te interesa mucho y quédate hasta el final del video porque te voy a enseñar cómo hacerlo ¿Cómo están chicos? En el día de hoy les traigo información importantísima porque como ven aquí, he venido a la famosa web de Choyómetro A ver, voy a ajustar un poquito el micrófono para que se me oiga mejor Y como estarán chicos, ustedes si han entrado a PlayStation Store ya les salió publicidad del Black Friday para Sony con un 25% de descuento como estamos viendo aquí ¿Vale? Black Friday En las suscripciones del PlayStation Plus Esencial, Premium y Extra o Deluxe en Latinoamérica ¿Vale? Y vale tanto para usuarios nuevos como usuarios que ya tengan pues la suscripción Porque lo habido mal entendido y es que en esta imagen, como están viendo acá, pone que es solamente para suscriptores Pero no, yo lo comprobé, me fui a la PlayStation Store en la aplicación del teléfono Y yo no tenía el servicio de PlayStation Plus y me dejó coger el descuento que se me queda pues en el año En euros, 45 euros al año del Esencial ¿Vale? Y sin descuento pues sería de 60 euros Y bueno, ahora vamos a mostrarles un poquito Cómo es que se puede hacerlo para conseguirlo incluso más barato Pero antes como ven están aquí todos los precios que se quedarían con el descuento El Esencial pues incluye, ya saben, el online Pues incluye 100 GB de almacenamiento en la nube SharePlay, colección del PlayStation Plus Solamente el PlayStation 5 Y ayudas de juego ¿Vale? Aparte de los juegos mensuales Por 45 euros ¿Vale? Se te quedaría con el Black Friday El PlayStation Plus Extra pues incluye todo lo que trae el Esencial Más juegos, un catálogo de más de 400 juegos ¿Vale? Juegos muy buenos Y se te quedaría en 75 euros al año con el Black Friday Y sin Black Friday 100 Y el PlayStation Plus Premium para las que todavía no saben O el PlayStation Plus Deluxe Pues te añade todo lo anterior Más pruebas por tiempo limitado de juegos Un catálogo de clásicos de PlayStation 1, de PSP, PlayStation 2 también Y bueno, retransmisión de la nube en una amplia variedad de contenidos Como ven por acá se te quedaría en 90 euros con el descuento O 90 dólares ¿Vale? Y antes pues 120 La verdad que es un gran ahorro Como ya saben pues siempre pueden probar la prueba famosa 7 días Que en el canal he subido un método Para que lo hagas sin tarjeta de adjeto y sin ningún método de pago Si no lo has visto te lo dejo aquí arribita en una tarjeta Para que vayas a verlo ahora mismo Y como estamos viendo chicos Aquí viene el truquito ¿Vale? Como ya sabemos hay muchas páginas web que venden saldos ¿Vale? Para tarjetas como de Xbox, Nintendo Switch ¿Vale? Y aquí pues mira Hay páginas como Instant Gaming, CD Case, Camivo ¿Vale? Que te venden saldo Y con esto podemos ahorrar incluso No pagar 45 dólares o euros por un año del PS Plus Essential Sino que podemos conseguirlo incluso por 35 o 36 euros Como ven aquí hay muchas combinaciones Depende por ejemplo Si quieres coger una de Essential que vale 45 euros Te comprarías una tarjeta de 40 euros Te saldría por 32,9 Y una tarjeta de 5 euros Que te saldría 4,39 Y te quedaría unos 36 euros dólares más o menos En Essential ¿Vale? O sea 10 euros menos que si lo compras directamente Con tu tarjeta en la Playstation Store O sea Y esto Mejor Imposible Y aquí pues en Instant Gaming Otro ejemplo Puedes pillar aquí una tarjeta de 60 euros por 50 euros Una de 15 por 12 es 29 Y más combinaciones Y se te quedan 62 ¿Vale? No 75 El premio se te quedaría 74 de 90 euros Con estas combinaciones que te ponen aquí Por ejemplo vamos a entrar A una de estas para mostrarles Y vamos por ejemplo Estamos aquí en Instant Gaming Espero que se vea bien Pues aquí te pone ¿Vale? Puedes comprarla aquí Añade tu tarjeta de crédito Y esto da igual Si es Sp5 o Play 4 Porque es la misma Store O sea no importa Y esta sería una tarjeta de 40 euros por 32 ¿Vale? Entonces tú le comprarías aquí Y pues solamente te pediría Que la cuenta sea de España ¿Vale? Si no está la de tu país Pues la buscas ¿Vale? La tarjeta de tu país De todas formas Si a lo mejor no aparece tu región Pues igual Compra esta tarjeta Pero la tendrías que activar En una cuenta de España Porque si no Te dejaría Te llegaría un código De activación A tu correo Y ese código Lo pones en la Playstation Store Pero Esta que te estoy enseñando Es de España Tendrías que buscar Pues de otra región Luego aquí chicos Pues tenemos Más ejemplos ¿Vale? Una tarjeta de 50 euros Y te saldrían 5 Para gastarlo En lo que quieras Te saldría a 39 euros Pero ahorita más Que si lo hacemos Con las combinaciones ¿Vale? En la página G2A G2A Y bueno Pues esta es una De las muchas ofertas Que podemos aplicar ¿Vale? Para conseguir Nuestro Playstation Plus Barato Y una inmensa cantidad De videojuegos Que están en oferta Así que chicos Espero que les haya gustado Este video Espero que les sirva Esta información Si es así Recuerda dejar tu like Ahí arriba Tus comentarios Si tienes alguna duda Suscríbete al canal Para más información De Playstation Un legotazo En la cara de Leopoldo Y nos vemos En los siguientes videos Chao